Con mucho cariño Con mucho cariño Sé que dos varones tengo Y ellos cuentan con el amor de su padre Para mí es muy agradable Porque esta hija es igualita que su madre Tú eres mi única hija De tu mirada a mis ojos Cuando tú lloras yo lloro Me alegro cuando me miras Tú eres mi única hija De tu mirada a mis ojos Cuando tú lloras yo lloro Me alegro cuando me miras Sí señor Sé que en este mundo no hay Un tesoro que me cause tanto bien Tengo mi nieto Rubén Que es el hijo de mi Adonai Y cale mi nieto siete Eres nero del gran ray Pero gracias a mi Dios siempre Como mi nieto no hay Y cale mi nieto siete Eres nero del gran ray Te agradezco mi Dios siempre Como mi nieto no hay Mi niña pequeñita se dormía en mi pecho Y cuando despertaba me decía papito Ahora que se ha casado me dejó solito Pero me ha regalado dos bonitos nietos Que Dios bendiga a mis hijos Aquí les pido cantando A mi sucesor Alejandro Y a mi Johnny querido Que salen bonitos a su mamá Así dice la gente cuando los ve Pero esa gracia yo bien lo sé Que es el ADN de su papá Hoy te doy gracias padre bueno Por esta hija que tanto quiero Si con el tiempo no nos vemos Aquí te dejo mi recuerdo Hoy te doy gracias padre bueno Por esta hija que tanto quiero Hoy te doy gracias pico Y en fin a mi 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 Y en fin a mi